¡Hola a todes! ¡Bienvenides! Ehm... ¡Soy un mono! Hoy he venido a este marco incomparable para comentar el último vídeo de Irán Chubarela. Hoy vamos a hablar de ridiculizar a las feministas. ¡No reírse de las feminitas, por favor! ¡Soy un mono! Bueno, tía, es que a veces os pasáis un poco. Con medida está bien, pero es que ahora protestáis por todo. Pues si para denunciar la ridiculización de las feministas lo primero que haces es ridiculizar a las que te dicen algo así que ni siquiera es una ridiculización. De hecho, es algo bastante sensato. La que te haya dicho eso es una buena amiga que te ve mal y te quiere sacar de ahí. Pero vamos, que si empiezas ridiculizando para quejarte de tu ridiculización, pues por ahí no es. De entrada, y valga así como norma general, si una feminista no molesta un poco, si su discurso no escuece, si sus ideas no te hacen replantearte un poco tus creencias y tus certezas... Mmm... algo está fallando ahí. Oh tía, perdona, pero es que me distraen mogollón esas gafas con cejones ahí en punta. A ver, lo de que escuece. A mí personalmente lo que me escuece, si quieres llamarlo así, es que una vez lograda la igualdad de derechos habéis hecho como decía Monedero. Cuando un tonto coge un camino, el camino se acaba pero el tonto sigue. Y habéis seguido incorporando nuevos derechos que, cuando son exclusivos y no extensivos a toda la población, se llaman privilegios. Ahí es cuando toca recordarte los casi 400 privilegios legales que tienen las mujeres en España. Dejo enlace en los comentarios. Para ti no, que ya sé que no lo vas a mirar. Para el resto. Venga, dale. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué qué? Perdona, he perdido el hilo. Repite, please. Si una feminista no molesta un poco, algo está fallando ahí. Vale, sí. ¿Y por qué falla? Porque el feminismo es un pensamiento político y un movimiento social que cuestiona todas las estructuras sobre las que está construida este sistema patriarcal cis heteronormativo, racista, colonial, capitalista, violento y basado en la explotación de los cuerpos. Te ha faltado machista. ¿Las estructuras que dices de este sistema patriarcal son políticas? Ah no, que esas favorecen constantemente a la mujer. Entonces serán económicas. Ah no, los miles de ayudas, subvenciones y chiringuitos. ¿Sociales entonces? Tampoco puede ser. La sociedad tiende a preocuparse exclusivamente por los problemas de las mujeres. Entonces tienen que ser legales. Ah no, eso tampoco. Que por un lado tenemos los 400 privilegios legales que ya he comentado y luego la ley de Biogen, que contempla penas más altas para los hombres por el mismo delito, que tiene juzgados especiales para hombres y que erosiona la presunción de inocencia. O el deseo húmedo del movimiento feminista, que es invertir por fin la carta de la prueba y que sea el acusado quien tenga que demostrar que no hizo lo que se le imputa en lugar de la acusación. No se dirán, Chum, ¿cuáles son esas estructuras tan patriarcales? ¿Están esas estructuras con nosotros en este momento? Por eso es incómodo. Porque luchar para que todas las personas tengamos los mismos derechos y las mismas oportunidades, pues pica un poco, por lo que sea. Pero no estáis luchando por eso, estáis luchando por privilegios. Repite conmigo, privilegios. Si de verdad luchaseis porque todos tuviésemos los mismos derechos, no estaríais constantemente fomentando derechos especiales para mujeres, cuotas y tal. Y os preocuparíais también de los problemas de la otra mitad de la población. Y eso que dices de luchar... A ver, la palabra ha perdido un poco su significado. Tenirse el pelo del sobaco de morado y hacer batucadas no es luchar. Sí, sí, lo de la igualdad está bien, pero es que os fijáis en unas tonterías que os ponéis vosotras mismas en ridículo. Las violencias estructurales, cuanto más sistémicas son, más apoyadas están por un relato que hace parecer la desigualdad y la violencia el estado natural de las cosas. Por eso es importante denunciar las violencias extremas, pero es igual de importante señalar las violencias sutiles, aparentemente inofensivas, que sostienen las desigualdades. Y si de verdad nos estuviéramos centrando en lo irrelevante, no nos harían tanto caso. No molestaríamos tanto. A ver, a ver, que esto me lo sé. Esto es lo de la Fanta, ¿no? La violencia de que te pongan la Fanta en lugar de la cerveza. O lo del aire acondicionado machista. O el color rosa que oprime. Hmm... Qué raro que se os haga tanto caso en un sistema patriarcal, ¿verdad? ¿Será porque lo de la Fanta es algo relevante o porque esta sociedad es xenocentrista y no patriarcal? Es que sois inaguantables, pesadas, feas, destructoras, amargadas, raras. Lo diáis todo. Nada es suficiente. Ostras tía, qué buena la vida de Brian. ¡Blasfemia! ¡La hemos caído! ¡La hemos caído! ¿Hay alguna mujer aquí hoy? Insultar a las feministas, presentarnos como histéricas a las que nadie quiere, que van a morir solas devoradas por sus gatos, y cuya motivación es la soledad, el resentimiento o el interés propio, no es la gran propuesta subversiva, original y rebelde que te imaginas. Es que la verdad no necesita ser original o rebelde, Iránchu. A lo largo de toda la historia, quienes han defendido el bien común por encima del interés propio y quienes han luchado por los derechos colectivos, se han encontrado con el ataque, con el señalamiento, con el desdén y con los intentos de humillación de quienes sostentaban los privilegios. Hace siglos que a las mujeres que luchamos por los derechos colectivos nos llaman feas, nos llaman gordas, nos llaman amargadas, nos llaman malfolladas. Lo hacían con las sufragistas. ¿No es sufragistas? Mmm... Ah, sí. Estas son las que en la Primera Guerra Mundial entregaban plumas blancas a los hombres sin uniforme para señalarlos como cobardes y avergonzarlos para que se alistasen. Muy en la línea del feminismo actual, sí. Lo hacían con las obreras de la revolución industrial. Lo hacen en esos países a los que nos mandas a que defendamos a las mujeres de la verdadera desigualdad. Exacto. La verdadera desigualdad. Vete a contarles lo de la fanta o el color rosa a las que tienen que ir tapadas de la cabeza a los pies y no pueden dar un paso sin un hombre vigilando. Y la cosa es que es verdad. Allí no vais. Mejor aquí con los chiringuitos. Atacarnos, señalarnos y tratar de deshumanizarnos ha sido siempre una estrategia de quienes nos oprimen. ¿Qué películas me cuentas, Irán Chu? Si al que se deshumaniza es al varón. Si al que se ataca y señala como machista o violador es al que se atreve a tener la mínima opinión crítica sobre las barbaridades que defendéis. Insultarnos por nuestro aspecto, atacar nuestro físico, cuestionar nuestra sexualidad, incluso despreciarnos como objetos sexuales. En realidad, si lo pensaran un poco, no hace otra cosa que darnos la razón. Te suena el término incel. Se refiere a aquellos hombres que son célibes involuntarios, que no consiguen tener una relación sexual con una mujer. Es una palabra que usan mucho las feministas cuando se les lleva la contraria. Luego ya ocasionalmente que si es mezma, que si micropene... Insultar a quienes pretenden acabar con las desigualdades y defender los derechos de alguien que no sean solo ellas mismas. Literalmente estáis fomentando las desigualdades y estáis defendiendo exclusivamente vuestros derechos, que ya hemos dicho que son privilegios. ¿A quién quieres engañar? Es lo menos políticamente incorrecto y lo menos subversivo que puede existir. Si quieres incorrección política, si quieres subversión, si quieres ser rebelde, métete con la monarquía, con el poder, con la banca, con quienes están privatizando los servicios básicos, con la policía. Pero no con quienes están tratando de que las vidas de todas, también de las otras, sean dignas. Y dale, no sé qué cosa tienes con lo de ser subversivo o políticamente incorrecto. Lo que queremos es que dejéis de pisotear nuestros derechos. Lo que queremos es igualdad para todos. Sí, TODOS, CONO, hombres y mujeres. Las que solo queréis favorecer a un lado, las que de hecho habéis creado los lados, sois vosotras. Que también te digo que lo que no es subversivo ni políticamente incorrecto, ya que veo que te interesa tanto, es seguir a pies juntillas el discurso del poder, que es lo que hacéis. Deshumanizarnos, tratar de humillarnos hasta que quienes nos odian no nos vean como personas, tampoco es original, aunque a veces salga bien. Esto lo hacían estupendamente los nazis. Claro que lo hacían estupendamente. ¿De dónde crees que viene el término feminanti? Vuelves con lo de deshumanizar, cuando lo único que se deshumaniza en este país es al varón. Porque tú sabes la basura bastarda que eres con las mujeres. Entonces no quieres que a tu hija la traten como tú tratas a otras mujeres. Que a su vez a tu hijo le dices, trata a otras mujeres como puta basura bastarda que tú eres, porque eso es lo que mola. ¿Te vale esto como ejemplo de deshumanización? Pero espera, espera, que he visto otra cosa. Porque tú sabes la basura bastarda que eres con las mujeres. Entonces no quieres que a tu hija la traten como tú tratas a otras mujeres. Que a su vez a tu hijo le dices... Esta que aplaude y a la que le parece tan divertido lo de la basura bastarda es Ángela Rodríguez, alias Pam. Amiga de Irene y Secretaria de Estado de Igualdad. De igualdad. Se levanta a daño la friolera de 120.000 euros. Bien ganaos, bien ganaos. Y pensar que tú has conseguido todo lo que tú tienes por ti misma. Que señalar la violencia es victimismo. Que nos aprovechamos del mal ajeno o que lo hacemos por el premio. Es injusto e insultante con las que pusieron el cuerpo para que tú tengas derechos. Las que pusieron el cuerpo para que las militantes actuales tengan subvenciones y paguitas. Así que prueba a canalizar tu rabia, tu impotencia, tus dolores en la búsqueda del bien colectivo, en defender los derechos de alguien que no seas tú o en meterte con quienes de verdad sí te dan miedo. Venga, Iranchu, sé sincera. Los privilegios, sí, privilegios que defiendes son los tuyos. Evidentemente a ti sola no te los van a conceder, pero sí al colectivo. Es decir, no peleas por alguien que no seas tú. Peleas por ti y de rebote se benefician otras. Es más, no solo no peleas específicamente por ellas, sino que te jode que se beneficien sin estar de acuerdo con vosotras. Por eso les echas en cara lo de que no colaboren. Pero es que, aunque no lo creas, hay mujeres que no odian a los hombres. Mira, ahí tienes más rabia, impotencia y dolores que canalizar. Hoy os dejamos con una frase de Luciana Peker. La libertad no llovió y regó los campos de más igualdad de género. Las que ahora somos ridiculizadas nos mojamos para lograr leyes y consensos sociales y mediáticos. Acá estamos las ridículas que, encima, queremos seguir peleando para que la libertad sea también de las que bailan mejor y piensan distinto. ¡Pero qué libertad! Si a las que bailan mejor les queréis imponer cómo vestir y cómo comportarse, y a las que piensan distinto las atacáis sin piedad. En fin, la hipocresía feminista habitual. Y hasta aquí su vídeo. Interesante, ¿verdad? Pues no contenta con esto, resulta que Iráncho se metió en Twitter y se encontró con este vídeo del tuitero Grisa. Hola, gente. ¿Qué tal estáis? Yo estoy hasta los cojones. Hasta los cojones de ver cómo indultan a criminales solo porque son mujeres o que han vuelto a atentar contra los derechos humanos de los hombres con la mierda de ley de solo sí es sí. Así que, como seguimos sin tener huevos de salir todos a la calle para manifestarnos contra todas estas mierdas, yo voy a salir con camisetas como esta, ¿vale? Femis is cancer, y otras camisetas muy chulas que tengo por ahí para estar protestando, aunque sea yo solo, ahí fuera todos los días, todos los puñetes de los días, hasta que tengamos los cojones de salir todos a defender los derechos de los hombres, a defender la auténtica igualdad. Haced lo que podáis, haced pequeños símbolos, como salir con una camiseta de mierda, haced lo que sea, hablar, atreveos a hablar, quejados, usar inteligentemente vuestro voto, pero haced algo ya, vamos a moviarnos ya, que nos están jodiendo a todos los tíos. Que me cruce yo con este o con uno con esa camiseta, verás qué risas. ¿Qué pasaría si te cruzas con él, Iráncho? Cuéntanos si así nos reímos todos. De todas formas, creo que ya sé por qué te molesta tanto. Nos lo comenta Grisa en este vídeo exclusivo. En un país donde por culpa de las ideas feministas los hombres tenemos unas 400 leyes que nos discriminan y hemos perdido derechos humanos fundamentales, como la presunción de inocencia o juicios justos en tribunales imparciales, sin perspectiva de género. Eso de considerar al feminismo impedante de Irán Chualera, Irene Montero y similares, como un cáncer social, es más bien un deber modal. Porque luchar para que todas las personas tengamos los mismos derechos y las mismas oportunidades pica un poco por lo que sea. Bueno, salir con una camiseta tampoco es luchar pero es un pequeño gesto para visibilizar ciertas cosas y ya tiene más riesgo que lo del sobaco. Por ir con la camiseta alguna puta loca se la puede liar. Que no todas van a ir como tú a echarse unas risas con él. Y además en este caso, a diferencia del tuyo, la intención sí es que todas las personas tengan los mismos derechos. Y claro, pica un poco, por lo que sea. Antes de irme, una noticia de última hora. Ha sido aparecer este comentario de Irán Chualera en Twitter y la cuenta de Grisa Nada más por hoy. Dadle a like, suscribir y campanita para más consejos sobre cosas feministas random y para que podáis decir que estáis con el mono. ¡Soy un mono! Muy bien. Y bueno, ya me han regado. Iglesias de la que te acuerces 줄iede. Primero. Una. Summer. Vaya número 2. Mi adolescente сказал di fickle del tiempo. La torre.